Otra opción, lo que comentamos hace rato, el golpeo, el golpeo que yo recomiendo hacerlo con esta parte, hasta que ya tengas el dominio de las lagartijas sobre los puños, yo recomendaría golpear ya con el puño, mientras hazlo con esta parte, esta es una parte muy difícil de lastimarte, incluso puedes marcar y difícilmente te vas a lastimar, cosa que si lo hago con los nudillos, ay a lo mejor si me lastimé, a lo mejor se me dobló, practicalo, practicalo, practica tu movimiento y ya cuando tengas la oportunidad de golpear un objeto, lo trabajas, este es un golpe muy básico, que puede ir a la barbilla, puede ir a la nariz, a la parte central de la cara, practicalo y es muy efectivo. Otro movimiento con el que vamos a terminar por el día de hoy, que serían los codos, igual me ganó la distancia, ya no lo pude contener, lo tengo aquí enfrente, voy a utilizar los codos. El codos es un arma importantísima y muy útil del cuerpo, es de las partes más duras y más poderosas que tenemos, ¿cuál es la desventaja? Que ya tenemos que estar muy cerca, precisamente, ten cuidado de impactar con esta parte y no con la parte interna, un error común es que quieran hacer esto, jamás vayas a hacer esto, el brazo en esta posición, más o menos el puño a la misma altura del hombro y el movimiento aquí, ¿sí? El movimiento aquí, pegando con esta parte y jamás con la parte interna, mucho ojo con eso, uno, dos, uno, dos. Es un movimiento que también te puede llegar a salvar la vida, es muy fácil de hacer, simplemente practicalo y dalo con la zona correcta, ¿vale? Pues ya lo saben, no olviden seguirnos, no olviden apoyarnos, aquí les dejamos las redes de lugar, de nosotros, para que nos sigan, nos apoyen y no dejen de practicar cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier cosa, también son muy bien recibidos para hacer un contenido más agradable para ustedes. Les agradezco muchísimo, yo soy Luis Fernando Gómez, el Fergo y saludos. Y muchas gracias a la banda de Key Sport División del Norte, por todas las facilidades que nos dieron para la realización de este video, es un espacio muy cómodo, muy seguro, está muy bien adaptado para practicar gimnasia, artes marciales, aquí les dejo la dirección, aquí les dejo las redes sociales, para que se pongan en contacto con ellos si quieren practicar algunas de estas disciplinas. ¡Gracias!